Vamos a ver ya mismo en pantalla de qué se trata, porque va a haber puentes, puentes turísticos para favorecer el turismo. Dios quiera que estemos ya mejor en materia sanitaria. El lunes 24 de mayo del 2021 va a ser el primero de los feriados, será este día antes del día de la Revolución de Mayo y servirá entonces como puente, se agrega el 24 de mayo como puente. El 25 que cae, el martes. Se cae martes y se hacen el feriado puente de esa forma. El viernes 8 de octubre del 2021 es el segundo fin de semana extralargo por el Día de la Diversidad Cultural, que cae el 12, pero es uno de los movibles, así que ahí habrá otra vez escapada turística en Argentina. Y el lunes 22 de noviembre va a estar el tercer feriado definido por el Gobierno Nacional, que corre esa fecha porque el Día de la Soberanía Nacional cae sábado 20 y habrá fin de semana largo. El turismo otra vez entonces tiene estas oportunidades para recibir gente. El primero de enero es feriado, 15 y 16 de febrero por el Carnaval, 24 de marzo el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el 2 de abril el Día del Veterano de Malvinas, el 1 de mayo el Día del Trabajador, 25 de mayo por la Revolución de Mayo, el 20 de junio paso la inmortalidad de Belgrano, 9 de julio como siempre, 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre Navidad. Todo esto hace 19 días no laborables incluyendo los feriados puente.